... Amigos de Recorriendo Routes en Ecuador, el día de hoy nos encontramos aquí en carrocería de Aulema Junior. Esta vez estaremos presentando a la nueva unidad de la Cooperativa Unidos, disco número 23. La Cooperativa Unidos de Recorriendo Routes en Ecuador, la Cooperativa Unidos de Recorriendo Routes en Ecuador. La Cooperativa Unidos de Recorriendo Routes en Ecuador, la Cooperativa Unidos de Recorriendo Routes en Ecuador. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!